Tengo el corazón hecho pedazo, que brota mi emoción en este día. Noche tras noche sin descanso, y es la desazón de la misma vida. Cuántos cuantos años han pasado, gris en mis cabellos y mi vida. Loca, casi muestra, destrozada, con mi espíritu en verdad, en nuestra juventud. Más frágil que el cristal, por mi amor, junto a ti. Cristal, tu corazón, tu mirada, tu reyes. Tus sueños en mi voz, en nuestra vida, estrenando suavemente en tu balcón. Y aún así no sé, que todo se perdió, que apérdete a tu ausencia. Ya nunca volveré, no se diré, nunca más. Tal vez, me esperabas, junto a Dios, más allá. Todo para mí se ha terminado, todo para mí se ha tornado el olvido. Grágica enseñanza me dejaron, y esas horas que le han perdido. Cuántos cuantos cuantos años han pasado, gris en mis cabellos y mi vida. Sola, siempre, sueño y mirada, con mi espíritu en verdad. Más frágil que el cristal, por mi amor, junto a ti. Más frágil que el cristal, por mi amor, junto a ti. Más frágil que el cristal, por mi amor, en tuEST. Más frágil que el cristal, por mi amor, y mi vida, no se diré. Ya nunca volveré, no se diré, nunca más. Ya nunca volveré, no se diré, nunca más. Tal vez, me esperarás, junto a ti hoy. Más allá. Gracias.